¡Muy buenas! Bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy vamos a ver de una vez por todas los números de nivel de las variables. Tales números indican al compilador el tipo de variable que es. Así de fácil. El nivel 01 identifica la primera entrada de un campo que se va a subdividir tal y como vimos con las variables compuestas, es decir, esto de aquí. O también tenemos la posibilidad de escribir una variable simple y ya está. Los niveles del 02 al 49 indican las subdivisiones o subvariables en las variables compuestas de nivel 01, como son estas dos de aquí. Aquí tal y como te dije podemos escribir los números que queramos del 02 al 49. Una cosa que no podemos hacer es poner aquí estos números del 2 al 49. Si miramos aquí ya Open COBOL nos muestra un error y nos dice que el número tiene que ser 01 o 77. Con lo cual ya sabemos que aquí fuera solo podemos utilizar el nivel 01 o el 77. Tampoco lo que puedes hacer es poner aquí un número en una de las subvariables y después poner cualquier otro. Esto no. O van las dos en nivel 05 o van en 02. Sí que puedes hacer otra cosa. Si tienes varias variables compuestas puedes utilizar los números que quieras. Aquí podríamos utilizar el 5, el 10 o el que queramos hasta el 49. El nivel 77 se pone para las variables que no se van a subdividir. Por lo que siempre que tengas claro que no vas a crear una variable compuesta deberías poner el número del nivel 77. Es decir, yo hasta ahora en el curso he estado utilizando las variables simples, que son las que hemos visto la mayoría hasta el capítulo anterior, con el 01. Lo que te recomendaría más que utilizases el 77 cuando no vas a crear una variable compuesta. De este modo podrás identificar más fácilmente lo que son variables compuestas y lo que son variables simples. Y por último nos queda el nivel 88 que identifica posibles valores que se pueden almacenar en una variable. Veamos un ejemplo. Tenemos por un lado una variable compuesta en la que quiero tener tres posibles valores de rangos de edad, que son estos de aquí. Aquí he especificado la variable compuesta y en este caso le he especificado un picture para poder utilizar el 88. Si te has fijado en las variables compuestas normales, las que van del 02 al 49, no se especificaba ningún picture. Aquí sí que le puedo especificar. Veamos lo que te estoy diciendo. Aquí tenemos la variable compuesta y si le intento poner el picture de la misma forma me va a mostrar un error. Y me dice que no puede tener la cláusula picture. Gracias al nivel 88 tengo estos tres posibles rangos que tienen un valor del 1 al 40, del 41 al 65 y 66 al 100. Aquí estoy utilizando directamente la variable compuesta edad. Y de esta forma he creado una serie de if muy sencillos llamando a cada una de las variables de nivel 88. Probemos el programa, ya no tiene misterio para ti. Si has continuado el curso hasta aquí. Si ponemos 10 años me dirá que soy joven. Si ponemos 55 me dirá que soy maduro. Y si ya ponemos 89 que soy anciano. Espero que estos ejemplos te hayan ayudado a entender lo que son los niveles, lo que hace cada uno y cómo puedes utilizarlos. Cuando no tienes ni idea de para qué sirve cada nivel, es muy común buscar programas por internet de COBOL y ver que tienen diferentes niveles y no entender por qué. Y además ciertas explicaciones pueden ser bastante complejas y complicadas de entender. De todas formas, si te ha quedado alguna duda déjame un comentario. Si te gustó el vídeo apóyalo con un like para que suba más COBOL. ¡Nos vemos en el próximo capítulo!